bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy sigo con la temática de las combinaciones de los subs ya sabes que si tienes alguna combinación en mente la puedes dejar en la caja de comentarios le puedes dar like al vídeo si te gusta te puedes suscribir al canal vamos a comenzar con esta que me la estaban pidiendo es el nemesis con orcans todo está a full mk212 no tengo módulos es lo único que no tengo a niveles altos los estoy subiendo apenas fíjense que delante mío va alguien que también lleva el mismo nemesis pero lo haya contarán vamos a ver a quién le dure un poquito más la combinación alguien está tirando vórtex está muy lejos vamos a vamos a decir podemos avanzar por un lado en este mapa de city me gusta avanzar siempre por los lados no irse por el medio y este es el lado en que suelo que suelo avanzar vamos a ver si podemos dar un poquito de daño de salpicadura este debe ser alguno que huela oh dios mío oh no 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 casi 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 me me llegan qué es un espectre con orcans si no me equivoco vamos a ver si le puedo dar un poquito de salpicadura también a él lo único malo de este bot es la movilidad lo veo un poco difícil de manejar uff aquí salió es un auyun vamos a ver si podemos ayudar al compañero bajar un poquito de vida un poquito de carne aquí ok ya el compañero lo liquidó y aquí se vino el espectre también todos quieren matar a mi amigo una cosa que es clave es estar moviéndose suelo estar moviéndome para todos lados viendo a ver el tema de las balizas vamos vamos empatados nadie se ha ido por la del medio vamos a ver si podemos matar a este espectre vamos a disparar a ver a ver a ver a ver a ver listo una kill allí fácil y sencilla vamos a ver aquí que también está otro auyun estos auyun como que los están regalando porque todos lo tienen en esta partida listo ya lo mataron ya me queda casi que un poquito más de la mitad de la vida vamos a irnos un poco hacia el centro a ver si podemos avanzar dos orcas no pienso que sea suficiente daño pero si se puede hacer algo o se viene una ya se venían los enemigos se ven un espectre un aries un haeschi creo que hasta el final de mi nemesis vamos a activar el escudo vamos a ver si me llevo este aries está a nivel bajo pero ya un espectre en la espalda me liquidó con Orkans voy a sacar a este patón tiene las armas sting tiene un alcance de 600 metros en verdad que esta combinación es muy buena pero solo en modo camper en este mapa no es muy buena la combinación pero como lo tengo lo voy a probar a ver qué tal va vamos a ver si podemos hacer un poquito de daño acuérdense que estas armas son las armas que hacen daño y aparte tienen la habilidad de que como que oxida o hace el daño después se llama sting si no me equivoco y vamos a ver si podemos a ir le va bajando el daño después como como ven en pantalla hasta mató a uno y mató al otro seguro que es un invader o algo por el estilo con estas armas no le puedo hacer fuente así que me quedo por aquí por el medio tratando de bajar un poquito más un poco más y un poco más como ya que es es un invader como había dicho tengo un poco más y un poco más y un poco más que todo en la tarde le daban bastante lag cuando juego en la mañana que pocas veces juego en la mañana por el tema de la luz me va bien me coloca con servidores de otros países como el asiático y me va bien pero en la tarde me va fatal está haciendo mucho lag estuve viendo un directo y también tenía bastante lag y pues pensaba que era cuestión de mi internet vamos a seguir con esta arma a ver qué tal qué tanto daño puedo hacer mi misión mi misión es que hay entre los primeros cuatro o tres el top 3 del daño aunque no tengo un hangar muy fuerte el pato tiene 200k de vida a este nivel de mk2 12 también está full de mk2 12 lo único que el pato no tiene módulos ningún tipo de módulo ni pasivo ni activo o se saltaron salto aquí un mercury creo que viene por mí a ver si me puedo esconder vamos así para matar a este un doble kill nada mal robando kills pero cuentan como como kills vamos a ver si ya me salgo del pato me voy para acá para campear un poquitico vamos a ver si puedo hacer algo un poquito más de daño ya viene un espectre viene también un lancelot o viene un haeshi con shock trend aquí con tulumbas hasta el final el espectro me mató con las tulumbas o fue el lancelot que me mató bueno la cuestión es que ya sacó el hades esta combinación la he estado probando se las recomiendo totalmente las halo y la glory están en niveles mk2 12 el hades también es una combinación bastante letal me parece que este bot va mucho mejor que el nemesis el nemesis está bueno está bien lo he estado probando y hace bastante la función su habilidad se recupera muy rápido pero me gusta más el hades antes me gustaba más el nemesis pero con esta equipación me gusta más el hades lo veo mucho más efectivo por el tema de las armas son muchas más efectivas que dos orcans y pues el escudo pues tiene la misma habilidad que el nemesis la retribución entonces no lo veo para nada mal esta combinación se las recomiendo vamos a ver si lo puedo matar aquí al espectro fíjense lo fácil que lo destruyo ahora vamos por este lancelo que está en modo camper con las scorch vamos a ver si podemos acercarnos lo suficiente para que la glory sea bastante efectiva entre más cerca mucho más efectivas son las armas fíjense como todo el daño se queda aquí ya le va a partir el escudo ahí el escudo ya falló y como quien dice va a ser mío este lancelo ufff me comí esas vortes nivel dios casi casito que me lleva aquí salto un inquisito vamos a ver si me lo llevo o le hago algo de daño tengo todavía bastante lag como ven vamos a ver oh bueno se lo llevo un compañero pero aquí quien viene o melcuri y por detrás que me mató vamos a ver me mató un espectro con tulumbas todavía siguen usando bastante el espectro con tulumbas yo tengo uno en mi hangar de larga distancia voy a sacar el blitz porque viene ahorita en el balance le van a dar más velocidad y vamos a ver si se pone un poco mejor usarlo porque es un bot que es bastante habilidoso pero es muy lento a mi parecer solo cuando activas la habilidad es que tiene una buena velocidad vamos a ver qué tal nos va si podemos hacer un poquito de daño con este bot les cuento que estoy viendo a ver si hago otro torneo estoy escribiéndole otra vez a Pixonic recuperando contactos porque yo también había dejado de jugar y había dejado de hacer torneos por la cuestión para los que no saben pues como vivo en Venezuela por la cuestión de la luz el problema de la luz ya como que esta partida se acabó voy a ver si hago un torneo y me gustaría su opinión a ver si están interesados en el torneo vamos a ver si les llegamos aquí no, esta partida se acabó cualquier cosa o comentario o idea me lo pueden dejar en la caja de comentarios les estaré leyendo por allí no se les olvide de darle like al video si les gustó vamos a ver si quedan entre los primeros tres puestos creo que sí, ahí quedan en el tercer puesto nos vemos en otro video